Esto no es un vídeo tradicional, es solo una toma de contacto con el aceite de corte WD-40. Yo siempre uso una mezcla del 66% de aceite mineral y el 33% de gasoil o diésel. Y esto es lo que se ve en el vídeo y con un resultado más que aceptable, porque lubrica y refrigera. Pero ha sido usar el bote de este aceite de corte, que tiene un aspecto que choca un poco y quedarme sorprendido. Os confieso que es mi primera experiencia con un aceite de corte y tenía la equivocada idea de que solo se trataba de un aceite que ayudaba a la lubricación y a disipar el calor. Y va a ser que no, porque este aceite ayuda un montón al corte. Las virutas son más grandes y se calienta mucho menos. Y todo es más rápido. Tengo que investigarlo. Solo la transformación de la racism y al Woche el 45% de la protección, que tienen que encontrarse el ascivilizado y efectivamente, y es decir, que le afecta le bien se trataba a la superficie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!